Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando él pasa todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Y él está sobre mí y me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Y él está sobre mí y me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú Jesús no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espadas ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espadas ni con ejército Más con su santo espíritu Y esta iglesia, y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo espíritu Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor Y cuando estemos todos juntos allá en el cielo Alabaremos a Jesús Y ya se está, se está manifestando Y ya se está, se está manifestando Y ya se está, se está manifestando El Dios de Abraham, se está manifestando El Dios de Jacob, se está manifestando El Dios de Isaac, se está manifestando El Dios de Elías, se está manifestando Y ya se, 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 se está manifestando El Dios de Sadrach, Mesad y Abenegos Se está manifestando Y yo no sé qué pasó, qué pasó que yo lloré Fue el espíritu de Dios, se derramó con poder Y yo no sé qué pasó, qué pasó que yo dancé Fue el espíritu de Dios, se derramó con poder Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y oye hermano que bellos son los toques de mi señor Yo me gozo, me gozo con Cristo